Aleluya El lugar de Jesús Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra El amor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente si hayas Y hay una dor Porque mi alabanzas de ti serán Mis manos a ti levantaré En tu misericordia esperaré Porque mi alabanzas de ti serán Mis manos a ti levantaré Siendo misericordia esperaré Ya tengo Palabras Vamos a agradecerte a mi rey Por todas las obras Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra El temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente si hayas Y hay una dor Porque mi alabanzas de ti serán Mis manos a ti levantaré Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Porque mi alabanzas de ti serán Porque mi alabanzas de ti serán Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré Ayúdeme papá 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 Ayúdeme papá